Soplame la vela ¿Qué me está pasando? La aventura es una historia ya verdadera Deseo tanto que sea sincera En esta tienda que contiene tantas cosas Lunas son negras, otras verdes, otras rosas Debo elegir la que conviene a mi destino No sé camino He regresado con mi compra hasta mi casa Y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarse en una cosa Quiero una esposa No sé, no sé quién eres No sé qué serás No sé qué será de nosotros La renderemos hoy